hola pichimocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de ayer pau por lang y fichis retomaron su canal de youtube el canal amor eterno haciendo un live de casi una hora donde contaron todo lo sucedido y a la vez dieron algunos agradecimientos y pues hoy les estaré trayendo el resumen de esto y algunas de las reacciones que ellos dejaron en sus cuentas de redes sociales para ser exacto instagram antes de irnos a la traducción no te olvides de ir a votar a los mari g award tenemos 29 categorías con unos nominados de infarto el link para que vayas a votar te lo dejo en la cajita de descripción y tampoco te olvides de ir a ver el mari news que les subí el día de hoy donde está cargado de muchísimo de muchísima información y chismecitos y que por ahí en pantalla les aparece la tarjetita y bueno el día de ayer pau por lang y fichis dejaron unas historias donde anunciaban su vídeo hola hola a las 3 vamos a hacer un envío para contarles cómo estábamos todo esto que nos pasó un poquito para estar en contacto con ustedes porque estuvieron ustedes bien al pendiente en todo este proceso y lo valoramos muchísimo y pues también para desahogarnos porque pues ahorita por ejemplo no le no le encuentro sentido nada todos estos días ya que estamos en casa no la pasamos en cama pero tenemos que salir adelante y pues poquito a poquito poquito a poquito vamos a ahí a darle ahorita justamente ahorita me siento bien me siento muy tranquilo y pues en ratito vamos a platicar con ustedes en youtube a las tres y tal como lo anunciaron subieron su vídeo live que tiene alrededor de una hora que se llama hashtag seguiremos en busca de un milagro y ustedes saben así le llaman ellos a buscar el milagro de que ella quede embarazada en este vídeo los dos narran su experiencia de lo que vivieron con la salud de pau y lo que llevó pues a la pérdida de sus gemelitos a los dos se los ve bastante triste sobre todo a ella que por rato se la ve bastante bastante dispersa pero en realidad no es para menos incluso él llega a decir que se le habían quitado las ganas de crear contenido pero esto es de lo que viven y que deben agarrarse de algo para salir adelante ya que lo que vivieron este fue una total pesadilla ahí ella dice que estuvo como tres semanas en tratamiento de esta infección pero que no funcionó y esta se generalizó al punto que llegó a formarse una sexy y esto comprometió su embarazo ya que cuando revisaron la placenta esta casi no tenía agua fueron al hospital español donde la revisaron ahí estaban los doctores de ellos y esto era demasiado costoso le hicieron cuentas y tenían que llegar a pagar hasta 150 mil pesos mexicanos diarios por bebé estamos hablando de 300 mil pesos mexicanos fuera de algunas cosas más algo que ellos realmente no iban a poder pagar ya que haciendo cuentas del tiempo que podrían llegar a estar los bebés ahí se sumaba unos dos meses y ya ustedes saquen cuenta de el monto que hubiesen tenido que pagar de fueron a otro hospital que les recomendaron que este hospital ni siquiera ni siquiera los quisieron recibir a pesar de verlos tan tan desesperados entonces de ahí cogieron la ambulancia y se fueron al hospital de la mujer en yautepec espero estarlo este pronunciando bien donde pasaron pues el resto de lo vivido y este hospital es totalmente gratis entonces un hospital público ahí le dieron esperanza tanto para los bebés y le iban a salvar la vida a pau la doctora antes de operarla y esta parte de la cuenta pau dice que ella tuvo que ser muy cruda con ella diciéndole que estaba muy anémica que la operación era algo de riesgo y que podrían llegar al punto de tener que quitarle el útero y si tenían que quitarle el útero debido a su anemia ella quizás podría perder la vida y bueno dice que fue bastante cruda pero tuvo que serlo porque ya tenía que firmar estos documentos y dice yo me encontraba sola que hacer me imagino lo desesperante que fuese momento ella cuenta toda la experiencia inclusive después de la operación cuando la llevaron pues a salir de la anestesia y todo esto yo les recomiendo que vayan a ver el vídeo porque este simplemente es un resumen ahí cuenta sergio como los de seguridad fueron unos groseros con él nada empático que no lo dejaban de pasar y la forma que lo trataron fue realmente triste de primera la persona que me recibió ahí que era uno de seguridad de una empresa que no me acuerdo ahorita el nombre pero es los que están ahí en la en la de la mujer que los de seguridad nada más ese específicamente ese y otras dos mujeres que trabajamos con él son las personas más groseras menos empáticas y que o sea yo les cuento justo como fue y yo dije por favor déjame pasar porque me dijeron que me iban yo no yo no sabía y me dijeron que está ahí no te muevas a mí si me dice eso un médico que me está mandando yo me hago eso porque estoy esperando que me digan algo de pavo digo por favor me dijeron que pasara rapidísimo que me esperara ahí para informes y que no me moviera y el chavo y el chavo este el primero que un chavito delgado joven o sea ni siquiera se veía que tienen capacitado para nada estaba era un chavito ahí me dice así como espérame y me da así y no había nadie se sigue como haciendo algunos apuntes ahí y digo por favor déjame pasar me urge pasar algo así no sé qué qué y súper grosero súper mala onda súper poco empático yo en ese momento está así me desesperé me enojé mucho yo le dije si no me abres yo voy a abrir a la fuerza y te voy a estar para allá ábreme ya por favor todavía por favor no sabía qué hacer y me dice no es que tú tienes mochila y volteaba hacia adentro y todas las personas adentro tenían bolsas mochilas así y le digo pero ellos también saben lo que me respondió me respondió sí pero ellos vienen de lejos y yo le dije y tú cómo sabes de dónde vengo yo no se permitía pasar simplemente le caí mal esa persona y le valió madre le caí mal tal vez a él le valió madre lo que hay atrás la gente que va ahí no va ahí por por gusto va porque tiene alguna enfermedad pero está malita porque está desesperada hay que ser empáticos y de todas maneras aunque alguien te llega a responder como te responda tienes que estar capacitado porque te están contratando a ti para responder y no tomártelo personal no manches y dejé esta parte del vídeo de ellos porque esto es lo que se vive alrededor del mundo en nuestros países en hospitales públicos que los guardias de seguridad se creen dueños del hospital y son muy poco empáticos son nada nada educados a la hora de tratar a las personas que están afuera queriendo tener información de algún familiar o algún conocido allá adentro son así de grosero bueno de ahí sergio dice que los doctores se portaron excelentes con ellos que fueron realmente ángeles sólo una fue grosera con ellos porque dice que en un momento que uno de sus bebitos y estaba bien delicado y que querían que pau se vaya a despedir de su de este angelito ya los otros doctores dijeron que si dejaban que pau vaya a despedirse esta doctora simplemente por sus vainas no la dejó y que ya le dio permiso cuando ya ya el bebito había fallecido dice que fue bien bien odiosa esta mujer dice que esto fue una montaña rusa porque por momentos los bebés se ponían bien en otros se ponían malitos dice que ellos estaban dispuestos a pasar meses ahí este tratando de luchar por la salud para sacar adelante de su bebé ahí agradece a toda la familia de ella que estuvieron ahí con ellos y también a la familia de sergio que estuvieron ahí dice que a la pareja de la mamá de él este él le dio un abrazo que dice que le llenó el corazón de ahí casi que al final dice que irán a terapia porque aún les queda un camino largo para sanar que están enfocados ahora en cuidar su alimentación ponerse fuerte que pau necesita trabajar mucho mucho en terapia porque le cuesta soltar hay sergio de un mensaje a todos los que trabajan en hospitales que sean más empáticos que den un mensaje de aliento al prójimo porque todos los que están ahí no la están pasando cien por ciento bien bueno ya no se escuchan ya o todavía no audio 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 ya no nos escuchan no ya ya audio ya o no es ya ya y si nos preguntan que nuestros besitos están están preciosos están preciosos porque ya no están en este plano pero uno era igualito a la puchis así blanquito con sus dedos largos de los piecitos todo precioso y el otro se parecía a santiel que se parecía mucho a pao y a mí se parecía a mí así la morenito de la nariz así para abajo así la boca también bonito es precioso y si paul está en terapia intensiva y ella ella no pudo salir hasta tiene que estar ya libre de peligro pero nosotros la familia para mi familia yo no pude ir a la a esta ceremonia que le hicieron a santi porque yo tenía que quedarme a cuidar a emi y a paul policía una ceremonia y yo fui a la ceremonia que le hicieron a emi que estuvo bien bonita toda la familia en el hospital los cargamos le dimos muchos besitos les decimos que ellos eran libres de decidir si se quedaban con nosotros y que los íbamos a guardar contra nuestra alma ahora también libres de ser algeritos e irse porque a lo mejor este mundo estaba muy cabrón para ellos o a lo mejor su cuerpecito ya estaba muy lastimado y tampoco era justo que una persona con su cuerpecito lastimado y así pues tengo una vida tan dolorosa y cruel no entonces les dimos a lo mejor es una tontería eso que les estoy diciendo pero hablamos con ellos les dimos la que ellos decidieran les dimos muchos besitos les dijimos cuánto los amábamos yo les prometí que iba a cuidar mucho a su mamá y pues ya y bueno ellos dicen que irán saliendo delante de esto a pesar de lo difícil que es y que no dejan de pensar en su bebé no dejan de pensar en la carita de sus bebés y en realidad mis amores esto no debe ser para nada para nada fácil para ellos esto debe ser una de las pruebas más difíciles que cualquier padre pueda vivir a continuación les voy a dejar unas historias que dejó tanto paupolain como sergio en su cuenta de instagram pandillas me sirvió muchísimo desahogarme hace rato con ustedes y me sirvió mucho leer todos sus mensajes tan bonitos me ayudaron mucho de verdad que hoy no quería ni pararme de la cama pero cuando empecé a ver sus mensajes y a platicar con ustedes y a desahogarme fue como un levantón y pues nos vamos a ir unos días con las bebés a zacatepec para que nos consientan y les juro que estoy tratando de ser lo más fuerte que puedo lo más, más, más fuerte pero es es tan difícil fue tan difícil llegar a la casa y ver todas las cositas tan hermosas que nos habían regalado y de alguna manera yo no me quiero deshacer de ellas, quiero que se queden conmigo y tengo que ser fuerte también para mi esposito porque la afectada no soy solo yo, también él también les comento que he estado leyendo mensajes que es mi karma, que me lo merecía pero yo, yo les juro con todo mi corazón que que mi mente mi alma y mi espíritu están tranquilos y están en paz porque sé que no hice nada mal solo fue algo que pasó y ya y pues mis chimositos creo que esa gente que le manda este tipo de mensajes a Pau son verdaderos animales porque cómo se atreven a mandarle un mensaje diciendo karma y etcétera, etcétera a una persona que independientemente si le cae bien o mal está pasando por un momento bastante terrible porque perder sus hijos, perder este milagro que tantos ellos habían buscado no ha de ser pues nada fácil muchos están diciendo en redes sociales que es muy pronto para que ellos salgan en redes, que hagan un video yo puedo decir que sí, que es muy pronto sobre todo porque a Pau se la ve bastante, bastante dispersa en esto, se la ve bastante afectada si ustedes van a ver el en vivo por ratos ella se queda como mirando a la nada pero nadie puede juzgar la manera que otra persona vive este dolor a la final para ellos esto les sirve para desahogarse con su comunidad a la final es todos los mensajes de aliento que recibieron en el video que son bastantes, bastantes les ayudan a ellos para llenar su corazoncito de cositas positivas pero creo que sí sería bueno sobre todo para la salud de Pau que es a la que más afectada se la ve tomarse un tiempito alejado de redes sociales pero si no lo hacen pues los dos son adultos y sabrán cómo van a vivir este duelo pero bueno mis chimositos yo quería darles el resumen de todo esto porque ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo el día de ayer y pues ya ustedes saben mi canal es de información si te gustó este video regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chimositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán y no te vayas a olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro video bye mis chimositos y no te vayas a olvidar como mixtapos Entonces, pues muchas gracias y las cosas que mira